Una de las cosas que todos hablamos ahí es que no podemos dejar pasar la fecha del aniversario de la reforma universitaria, que es el 15 de junio, pero como ya la tenemos muy cerca, digamos, dejar las actividades a realizarse por universidad o por región. Y después, bueno, ver de qué manera vamos tratando de realizar otros tipos de actividades que haga que lleguemos a octubre, que va a ser cuando se discute el presupuesto, o mediados de septiembre en realidad se da a conocer el presupuesto nacional para ver cómo estamos ahí, cómo están las universidades y ver si realmente volver a movilizarnos pidiendo que se consideren los presupuestos que se le da a las universidades. Es decir, ver qué es lo que plantea el nuevo gobierno. Nosotros planteábamos que tenemos la intersectorial, que trabajamos con los otros claustros, que vamos a apoyar las tareas que salgan del Consejo Superior, que hoy hubo reunión del Consejo Superior y algunos compañeros nuestros estuvieron ahí para ver cómo seguía, cómo continuamos las actividades que se propusieron en el Consejo Superior abiertos, ampliados, y bueno, más o menos en esa dirección están todas las asociaciones por lo que se ha logrado en cuanto a hacer tareas conjuntas con los otros claustros, es decir, no abandonar eso, pero además sí algunas actividades nacionales y tratar, nosotros recomendamos muy fuertemente que sean acordadas con las otras federaciones como fue la marca del 12.